Nicole. ¡Sí! 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 Muy bien, Nicole. Me llamo Nicole Gaffney y siento pasión por la comida y la gente. No eres la única. Me mantendré firme con mi punto de vista culinario. Quiero traer algo revolucionario a las cocinas de todo Estados Unidos y ser su estrella de Food Network Star de la mar. ¡Bien! No puedes ser la misma persona. Nicole es la jugadora estrella del día. Sí, mejoró mucho. Correcto. Debes mantener una mano limpia y meter la otra en el huevo. Es un buen consejo. Es muy buena. Deben usar los oídos cuando estén en la cocina. Oigo que el agua comenzó a hervir y... Me gusta eso. Hiciste un excelente trabajo, pero no vi a alguien que se estuviera divirtiendo. Sí. Muestro más mi lado profesional, pero ahora necesito mostrar mi lado personal. Le enseño a la gente a preparar comida con más sabor usando ingredientes frescos. Me siento muy fingida usando esa falsa voz profesional. Tengo que trabajar en eso. ¡Y hierbas! Yo no la veo como una gran actriz. ¡Y hierbas! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien! Nicole está conectada contigo cuando la observas. ¡Hola a todos! ¡Feliz 4 de julio! Cocino comida de la costa. Fue divertida, espontánea. Pero no tienes que probar algo del mar. ¡Hostia! Esto es como... ¡Corte! ¡Corte! Soy perfeccionista y necesito buscar la forma de poder hacerlo todo unido. Estás muy sumisa. Sí. Muy tensa. Suéltate. Entiendo. Ahora sé en qué debo trabajar. Será la mejor comida que han probado. Diviértanse mucho y pásenla bien. Estuvo bien. Nicole es lenta, pero está saliendo de su caparazón. Decidí hacer mi interpretación gourmet de alitas de pollo, inspiradas en la costa de Tailandia. El suyo es un platillo increíble. Hoy prepararemos frutos del mar. Nicole se ve confiada y también auténtica. ¿Lo pueden remover un poco? Estoy mejorando, me siento fuerte y más segura. Tienes una habilidad natural más allá de las cámaras. Sí, así es. Y mientras más me acerco, más puedo saborearlo. Mmm. 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 Gracias.